Un programa de televisión comunitaria, un programa organizado por los estudiantes del séptimo nivel de comunicación social de la Universidad Estatal de Belagro. Tenemos un invitado especial, y lo digo en estas palabras, porque es válido recalcar el talento de los yacuachenses. Hacer producción no es fácil, lo hemos comprobado como estudiantes de periodismo. Producir un programa de televisión, mucho menos. Tenemos con nosotros a Cristian Franco Rizzo, es un productor yacuachense que ha producido algunos programas de televisión transmitidos por el canal local Yaguachi TV. Programas como El hincha opina, Desde la vereda, etc. han sido los que han marcado un punto en la historia de Yaguachi. Las primeras producciones, las primeras programaciones las realizó este yacuachense con ustedes, Cristian Franco Rizzo. Comenta, Cristian, sobre este proceso, desde donde nacen las ideas, desde donde parte tu creatividad para realizar un programa de esta magnitud, exitoso por cierto. Hola, muy buenos días aquí a todos presentes y a nuestros amigos Milagros que están escuchando La voz de Milagros 1370 AM. Bueno, muy contento. Parece mentira que hace unos segunditos nomás estaba entrevistado al licenciado Raúl Sánchez, que es parte de este proceso, de ese gran programa conocido aquí en Yaguachi TV como es Ponte 11. Un historiador que tiene 8 gigas de memoria RAM y historia en ese cerebro que no sé dónde cabe tanta información. Yo apuradamente me acuerdo a los que me deben plata o a los que les debo dinero. La historia no sé. Poquito. Bueno, pero esta idea nació hace cuatro años. Recuerdo que con mis amigos conversamos en la esquina siempre, hablando un poquito de lo que era televisión. Siempre me gustó un poco la actuación y me gustó el tema del deporte. Alguien decía, oye, tú tienes que estar actuando. Tienes que estar actuando en cualquier parte. Otros me decían, oye, tienes que estar locutando partidos de fútbol, no sé, hablando un poco lo que es el tema del deporte. Y se me ocurrió algún día mezclar las dos cosas. La actuación con ese dote de que uno sabe un poco del deporte, estar actualizado, ¿no? Y gracias a Dios en Yaguachi tenemos un canal, Yaguachi TV, Canal 2, aquí, que nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad para defogar todos esos sueños que tenemos nosotros, ¿no? Y con el licenciado Raúl Sánchez recuerdo que los consejos quedaban, ¿no? diciendo que, ¿por qué no se te ocurre algo de hacer entrevistas por las calles, no? Y lo hicimos, lo hicimos en las diferentes calles aquí de Yaguachi. Ese segmento conocido que dio incluso vuelta al mundo, el segmento de hincha opinas. Quien habla era el que hacía las entrevistas, y tras cámaras, y quien edición y colección de esos tiempos, el licenciado Raúl Sánchez preguntando a la ciudadanía cosas de doble sentido, como por ejemplo, ¿qué harías si tu pareja fuera heterosexual? Uy, una pregunta muy, muy, muy... A veces, a veces las personas... ¿Qué es heterosexual? Todos sabemos que son sexos opuestos, me sé en uno, ah, está bien, pero otros no sabían que sí que era. En el tiempo del huacahuaca, ¿qué significa el huacahuaca? A veces las personas creían que era un insulto. Bueno, pero las preguntas de doble sentido que dio vuelta al mundo, ese segmento de hincha opinas que en los actuales momentos no se está dando. Ese segmento por el tema de que no quieren, no quieren responder porque saben que les voy a preguntar cualquier algo que no me van a responder o algo que lo va a hacer blooper esa pregunta. Claro, imagínate, te cuento algo. Llegamos aquí a empezar nuestro trabajo de campo, estábamos organizándonos ya con los chicos, preguntando por ahí. Yo ya te conocía porque hemos trabajado juntos, pero la primera impresión fue que los chicos me dijeron, eh, ten cuidado si lo vas a invitar al Colorado, porque ese Colorado te va a hacer, te va a hacer patallar en ese programa. Entonces, nos reíamos y me comentaban lo del hincha opina, me comentaban lo de los programas. Y es bonito saber que te recuerdan y que saben el valor que tienen aquí yaguachi. Un productor yaguachense, Cristian Franco Rizzo, el único. Claro, gracias por esas palabras, ¿no? Parece, parece mentira, no, 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 nunca me preparé para eso, nunca me preparé para esto, porque yo he dicho que en el tema del periodismo se enfocan en sí, no es de casualidad que llegan todos ustedes, ¿no? No es casualidad, siempre están preparados para todo esto. Pero aparte del hincha opina que fue un segmento que me lo reclaman todavía, pero lo que pasa es que en las calles, si me vengo al micrófono, nadie se me quiere acercar, nadie se me quiere acercar. Hicimos un segmento desde la vereda, que era conocer un poco más los ex-esportistas de aquí de Ayahuachi, ex-personajes de aquí de Ayahuachi. A veces usted se sienta a conversar afuera de su casa, a contar historias, a contar cosas del pasado, ¿no? Y se siente en la vereda. Y se me ocurrió algún día de entrevistar alguien sentado en la vereda, afuera de su casa. Cruz de Amor es el segmento desde la vereda, como cualquier persona. ¿Alguna anécdota que tú tengas, Cristian, aparte de esta, como para finalizar ya y te despierta de nuestra audiencia y quienes nos están aquí presentes también acompañándonos en este proyecto de publicación? Oigan, no tanto anécdota, sino algo chistoso. Dicen que en el segmento desde la vereda, lo que pasa por el micrófono y la cámara. La cámara en ese tiempo es del licenciado Raúl Sánchez. Ella tiene que dar paso. No me quieren dar la entrevista porque dicen que el micrófono es mortal, dice, que todo aquel que entrevistó se muere, dice. Sí, sí, ¿no? Claro, algo raro, ¿no? Algo casualmente. No me dejo entrevistar por sí jamás. No, pero contento con todo este segmento y no desmayar, ¿no? No desmayar. Incluso yo sé que trabajamos juntos y yo sé la capacidad que tú tienes, Jennifer. Muchas gracias. Y seguir adelante, seguir adelante en todo esto, en todos estos sueños que tienen, todos son compañeros tuyos, Jenny. Sí, compañeros de diferentes áreas, también tenemos aquí a nuestros compañeros de párvulos, entonces es bonito que estamos unidos todos por sacar adelante un buen proyecto, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por estar aquí. No le pasa, no le pasa. Muchas gracias por estar aquí y vamos a dar paso a otros compañeros que están desde otro lugar con otra transmisión también.